Echenle dragoncito a su fruta Yo lo voy a guardar para la hora de la salida ¿Cuál? No tengo más, te doy otro Ábrelo, tengo más ¿A mí también? Sí, tengo más dragoncitos Yo también Utilícenlo ahorita Yo no Yo no, yo lo voy a guardar Yo también Sí, sí puede Xochitl, inténtelo De que lo intente Xochitl, debe de poder Que me vengan a regañar Ah, ya lo grabé